Hola, vamos a marcar un globo. Es súper sencillo y queda muy bonito. Necesitan el diseño, el papel transfer y el globo. ¿Cómo hacen el diseño? Es muy fácil. Escriben el nombre o el mensaje en su computador, lo graban, van a un centro de impresión donde haya plotter de corte. Allá, eligen el color del vinilo y si quieren asesoría en cuanto al tamaño, pues ellos se la dan. Van a recibir algo así. Aquí, retiran la letra o retiran el fondo. Me explico. Aquí está en negativo porque es aquí la parte de la letra y aquí está en positivo porque retira el fondo. Aquí voy a quitar el fondo porque lo que quiero que se vea es la letra. Entonces, esta parte se desecha. Vamos a quitar esta parte de la O. El papel transfer también lo consiguen allá. Allá les venden el pedacito que necesitan. Ponen el papel transfer, la parte que es pegajosa, sobre el diseño y se van a ayudar de un carnet o una rasqueta para que el diseño pase al papel. Levantan y miran si se está pasando. Si no pasa, pues lo vuelven a apoyar y hacen con más fuerza. Ya cuando tengan el diseño en el transfer, pues miden en su globo donde lo van a apoyar. No lo apoyen todo, sino que apoyan una esquina. Empiezan la pasada. Lo van haciendo de a poquito para que no le queden burbujas. Nuevamente, van a levantar y van a fijarse que si haya pasado, lo levantan con sol. Tranquilas que el globo no se rompe. Si ven alguna parte levantada, pues lo apoyan mejor. Por ejemplo, aquí voy a apoyarlo mejor. Y listo. Súper bonito.